A ver que dice Yo compre y con te mamás pero yo no lo toco Yo compre y con te mamás pero yo no lo toco Yo saco un frío marco que te falta lo de toco Yo saco un frío marco que te falta lo de toco Si es un revuelcón de mamá yo lo voy a maltratar Si es un revuelcón de mamá yo lo voy a maltratar Yo no tengo revuelcón de mamá y ahora mamá está preñado Yo no tengo revuelcón de mamá y ahora mamá está preñado Los locos moscos, los locos moscos, los locos moscos, los locos moscos Calchuchillos argos, pantalones cortos Calchuchillos argos, pantalones cortos mamá Vamos García ¡Ah, ah! 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 ¡Ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 ¡Ah!